Continuando con más información, ante estas quejas de los vendedores del mercado de Marisco, para ello tenemos al alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón, para que nos explique un poco, menciona algún tipo de diferencia con el Ministerio de Obras Públicas por el tema de que se está dando en el estacionamiento y que puede afectar, quizás uno de los motivos que afecta a los comerciantes de este lugar. Sí, cuando aquí se hizo la remodelación del mercado por la construcción de la cinta costera 2, se acordó que por los estacionamientos que se le quitaban al mercado de Marisco, se iba a habilitar este estacionamiento entre el mercado y la avenida Balboa. Sin embargo, nunca se hizo el traspaso al municipio. Es un tema que hemos estado peleando por cuatro años y medio con el Ministerio de Obras Públicas, porque al no ser del municipio, cada vez que hay algún tipo de actividades, por ejemplo los carnavales y ahora la JMJ, se utiliza el estacionamiento que debía ser para el mercado como el lugar para poner la tarima del evento. ¿Y qué dice el Ministerio de Obras Públicas ante esto? Bueno, en buen panameño se han hecho los locos. Nosotros insistimos en que el destino lógico de ese espacio, que además fue el que se acordó en su momento y es el de ser el estacionamiento del mercado de Marisco. Y lo que estamos exigiendo hasta el último día de la administración es que eso se pase al municipio y que sea el municipio el que lo administre de manera tal de que cumpla su rol de servir del lugar para estacionar a los clientes del mercado de Marisco. Otro tema, ya mañana inicia, arranca ya el mes de diciembre. Ustedes tienen contemplado un sinnúmero de actividades, entre ellas como cuáles. Bueno, mañana sábado, 1 de diciembre, inicia el alumbrado navideño en los 11 puntos que van a estar alumbrados durante estas navidades y hasta el 6 de enero. Habrá un evento especial en el Parque Urracá a partir de las 6 y media de la tarde de mañana. Ahí en ese parque va a estar ubicado el árbol de navidad más grande que se haya instalado en esta ciudad. Así que los invitamos a todas las familias que quieran ir a disfrutar de este evento. Va a ser muy bonito e inolvidable, especialmente para los más chiquitos de la casa. Igualmente tendremos el tradicional desfile de navidad el 16 de diciembre en la cinta costera. Tendremos el 22 de diciembre una luna llena de tambores en uno de los parques que va a estar alumbrado durante esta navidad que es el Parque Andrés Bello en Navidad Argentina, recientemente renovado. Y tendremos el 23 de diciembre nuevamente en el Parque Urracá un nacimiento en vivo para recordarnos a todos por qué estamos celebrando las navidades, cuál es el significado de las navidades. Y el 31 de diciembre es una innovación importante que va a ser un concierto gratuito en la cinta costera para despedir el año 2018 y darle la bienvenida al 2019 que es el año de los 500 años de la ciudad. En este concierto estarán Sammy Sandra Sandoval, Aldo Ranks y el cantante de salsa puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Por lo tanto va a ser un espectáculo realmente digno para recibir el nuevo año. Agradecemos al alcalde de la Comuna Capitalina, José Isabel Blandón, quien habló para Next Noticias. Primeramente sobre esa inquietud de los vendedores acá en el mercado de marisco y como no también esas actividades que tienen contempladas se para el mes de diciembre. Con esta información retornamos con más. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!